No lo dejen entrar a Gabriel. No. ¡Oh, Gabriel! Él es un alacrán, manipula tu amor. Él es un camaleón, juega con tu dolor. Él se cree el mejor, que ahí la pagó Bernal. No se priva de nada, con tal de hacerte llorar. Un caracha y matón, ni el dengue lo picará. Él te aniquilará. No lo dejen entrar a Gabriel. No le pidas amor a Gabriel. Si es que hace el amor, lo hará para criticar. Marido y bufón. Abusa y es un rato. Caca, tú alocuás. Ni el voto lo ayudará. No te juntes con él. Y si estás pensando que hierba mala no existe. Mi abuela sabía decir que el amor Se debe mostrar con actos sinceros. Déjalo, déjalo, déjalo. No lo dejen entrar a Gabriel. No le pidas amor a Gabriel. No le pidas amor a Gabriel. Pero ¿qué pasó? Se fue con Miguel. No le pidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!